Nadie. Los relatos del Diego. Ya se cuenta que yo y otro cuate nos íbamos a besar. De labios, pero con la libreta en medio. ¿Pero por qué? Pues porque está así, son los pinches morros, todos pendejos. Pues yo nunca me besé con ningún amigo. Ni en la prepa. No. Chale, ya la cagué, ¿verdad?